Música Déjanos ver lo que entristece tu corazón La iglesia que deseas tener Refleja tu luz Rompe Señor Orgullo y muros en mi interior Mis sueños y coronas te doy Me rindo a tus pies Tu luz da esperanza en la oscuridad Que todos puedan ver Cristo mi Dios Grande y digno de adorar Eterno Dios Glorioso te oro eres Señor La majestad, la gracia y poder En la luz de tu ser Con todo Dios Con todo Dios Cantaré de tu gloria Con todo Dios Con todo Dios Mi alabanza Daré Mi corazón Te adoro a Dios Por siempre Por siempre Te exaltaré A ti mi Rey Con todo Dios Cantaré de tu gloria Oh 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 Oh, 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 con todo Dios, con todo Dios, cantaré de tu gloria. Con todo Dios, con todo Dios, me alabas a dar. Si quieres apoyarnos aún más de eso, por favor visita la página web en la descripción para donar. Cualquier cantidad que el Señor ponga en tu corazón nos ayudará, para que podamos dedicar más tiempo y recursos a esta obra. Dios te bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!